Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 16 de septiembre, Salmo 16. Atiéndeme, Dios mío, y escúchame oración. Señor, atiéndeme, Dios mío, y escúchame oración. Señor, haz mi justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Atiéndeme, Dios mío, y escúchame oración. A ti mi voz se elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme. Pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración.